Planificar la formación académica y de capacitación para aprovechar las oportunidades de desarrollo que genera la minería en la región fronteriza será uno de los principales objetivos del establecimiento de un consorcio universitario binacional en Nogales, Arizona. Destacó Aarón Grajeda Bustamante, el secretario de Educación y Cultura, acompañado de Marco Moreno Báez, consul general de México en Nogales, Arizona, encabezó una reunión con directivos y rectores de diversas instituciones de educación superior de Nogales, Cananea y Agua Prieta para generar una agenda de trabajo que permita avanzar dicha meta. En la reunión en la que también participó Justin Dutram, vicepresidente de la Universidad de Arizona para México y América Latina, Grajeda Bustamante mencionó que la propuesta es además un área de oportunidad para que las instituciones universitarias formen técnicos, ingenieros y mano de obra bien capacitada en todos los niveles para fortalecer la industria de la transformación que opera en la megaregión sonora, Arizona. Al respecto, Marco Moreno Báez detalló que el establecimiento de un centro académico en Nogales, Arizona permitiría aprovechar los recursos humanos para dar continuidad a un proyecto de largo alcance con el sector minero y de energías limpias mediante el desarrollo de cursos, carreras y programas académicos acordes a los requerimientos de dicha estrategia.